La Noche Eterna, Santiago Mortorizado y Dilom, una colaboración especial que hicieron ambos con música, creada por los dos, para Portal Sessions, lo que escuchamos a esta hora de la noche en Animales Políticos en Radio con Voz. Muy politizados, apolíticos, comprometidos o no tanto. Todos somos, todos somos, Animales Políticos. Se estrenó esta semana en la plataforma de Disney Plus una serie documental de cuatro episodios, de unos 45 minutos aproximadamente de duración, que se llama Argentina 78. El Mundial del año 78 fue una cortina de humo para la dictadura, pero también un desafío. Hay muchas revelaciones que se hacen respecto de las presiones a Menotti, a otros integrantes del plantel que tenían que asegurarle a la dictadura, lo que, salvando distancias, después buscó la dictadura con Malvinas, que fue tirar para adelante. Obviamente cada vez era más dantesco, más horroroso, más repudiable lo que iba haciendo esa dictadura. A pocos metros de la cancha de River se violaban sistemáticamente los derechos humanos y este documental, con muy buenos testimonios, indaga en ese tema. Están con nosotros los guionistas de esta serie documental. Insisto, en Disney Plus la encontrás, Tomás Esposato y Lucas Bucci. Bienvenidos. Muchas gracias, Axel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Guionistas y directores. Y directores, sí, perdón. Guionistas y directores. Nada menos, nada menos. Bueno, tiene esta serie un conjunto de revelaciones muy grandes. Ustedes no vivían en esa época. ¿Qué fue lo más revelador a la hora de construirla desde hace tres años y medio, más o menos, que viene laburando? Bueno, es un mundial que, si bien no vivíamos, es un mundial del que se habla, ¿no? Sí, todo el tiempo. Porque Argentina ganó tres mundiales y este es el primero. Sí. Pero es un mundial especial porque está atravesado por los horrores de la dictadura. Entonces, yo creo que es un mundial especial y un poco, no diría puesto abajo de la alfombra, pero sí, puesto abajo de la alfombra. Claro, porque está permanentemente marcado todas las presiones que se sufrían en términos deportivos, sobre todo porque, naturalmente, cuando uno habla de quién era el jefe de la selección argentina, había una diferencia marcada políticamente con ese régimen, ¿no es cierto? Totalmente, que fue una de las cosas también en las que hicimos ahondar un poco, que es algo que no se suele decir mucho cuando se habla de... De Menotti. Claro. Pero digo, mismo la dictadura, la junta militar de Videla Macera y Agosti, tenía sus propias internas, tenía sus propios intereses, Macera tenía su propio objetivo, que es algo que tampoco se suele decir mucho, digamos, Videla como presidente suele ser siempre el protagonista cuando se habla de la dictadura, pero Macera era una persona muy ambiciosa, vinculada al fútbol y que era básicamente la persona que sabía que el mundial podía servirle para su carrera política que tenía en la mira desde el comienzo. Entonces nos parecía que también era una buena pata de la historia que no se solía contar. Sí. Tampoco se sabe tanto, por lo menos para mucha gente va a ser una sorpresa, me parece, que desde Francia había un comité que directamente hacía un boicot basado en que se sabía, lo que en la Argentina no, por lo menos no masivamente, que se estaban violando los derechos humanos mientras se jugaba el mundial, ¿no es cierto? Sí, había boicots por toda Europa, ¿no? Francia fue realmente el más potente de todos, pero había boicot en Holanda, que después termina jugando la final con Argentina, había boicot en Francia, había algo de boicot también en España, sobre todo los exiliados políticos. Suecia, que también recibió mucho exilio. Suecia, porque hubo una chica secuestrada, Dagmar Hagelin. Entonces, era algo que, como bien vos decís, o sea, no está mal decirlo, se sabía más en Europa que acá. Acá había mucha censura, mucha censura, mucha autocensura también. Exacto. La entrevista, muchas entrevistas son muy reveladoras, pero la entrevista con Menotti, la sensación de uno como espectador, ahora quiero ver a ustedes como directores, es de un tipo que estaba entre la espada y la pared, pero a la vez tenía que hacer su trabajo, tenía que llevar adelante un éxito deportivo, que podía ser un éxito político para gente que estaba violando los derechos humanos. Digo, qué complejo. ¿Qué vieron ustedes en el rodaje, en la grabación de esa entrevista tan singular? Bueno, para empezar, no fue una entrevista fácil de conseguir. Tuvimos una producción periodística a cargo de Rodrigo Alegre, que fue espectacular. Ah, muy bien. Bueno, y la gente de Pampa Films, digo, KB Bossi y Paul Bossi nos dieron una mano enorme, teniendo paciencia, porque hubo que tenerle paciencia a Menotti, al principio no quería hablar, estaba reticente, porque, bueno, para él el Mundial 78 era algo medio saldado, porque fue, digo, muy criticado a lo largo de los años, entonces medio que no quería seguir hablando de eso. Claro. Pero bueno, cuando vio que le acercábamos, teníamos una investigación hecha, profunda, que queríamos hacer una entrevista larga, finalmente accedió a darnos una entrevista, que fue una entrevista larga, pero bueno, que nos pudo contar de todo. Sincera, me parece. Sincera desde el comienzo, de toda su carrera, desde que vio a la Argentina en el Mundial de Alemania del 74. Claro. Que bueno, obviamente cuando llegaron los militares en el 76, él ya tenía una idea de selección, y había empezado a ser el padre de lo que luego sería la selección moderna. Él venía del 74, ¿no? Con la selección. O sea, la Argentina había quedado eliminada en el 74, y él agarra la selección. Claro, exacto. Otra de las notas impactantes que no habla mucho, y cuando habla es un cimbronazo, es Firmenich, ¿no? Jefe de los Montoneros, un hombre obviamente con un prontuario a todas luces repudiable, pero que ustedes logran también un poco sacarlo de cierto cassette, ¿no? Que cuente algunas cosas obviamente con intereses más que singulares propios, pero también para contar qué pasaba con la guerrilla, qué pasaba con los desaparecidos, digo, un montón de temas que también son poco iluminados, ¿no? Digo, en el material audiovisual que uno puede consumir de esa época. Bueno, creo que una de las cosas que me resulta increíble que se sepa poco sobre este Mundial, y que para nosotros es un mini-spoileo, pero creo que vale la pena decirlo, es que los Montoneros apoyaron el Mundial, apoyaron la organización del Mundial. Y él lo dice, ¿eh? Sí, sí, lo dice. Él lo dice. El fútbol es algo popular, era alegría para el pueblo, y por más de que estuvieran Videla, Macera, en ese palco, nosotros íbamos a apoyar el Mundial. Y eso es algo que se dice poco, ¿no? Sí, hace mucho ruido, además. Sí, como en esta especie de decir, bueno, uno está de un lado, otro está del otro, pareciera que es fácil. Digo, esto es, creo, gran parte del atractivo de este Mundial. Que no se puede ir con una fórmula y decir, ah, bueno, esto va acá, esto va acá. Claro, es incómodo. Es una interpretación que compleja todo este fenómeno. Y ustedes ponen que son imágenes también que creo siempre hay que tener a mano. Esas entrevistas de la televisión, creo, holandesa con las madres, ¿no? En la Plaza de Mayo. Y las ponen, además, más allá del extracto habitual, que son 10 segundos, digo, ponen mucho de eso. Y también muchas de ellas hablando cuando ustedes grabaran el documental, o sea, 40 años después, ¿no? Eso también es muy impresionante, como la desesperación en el momento, no ya en un después, donde lamentablemente saben que los desaparecidos probablemente nunca sepan ni dónde están sus restos, esas entrevistas también, creo, marcan la posibilidad de conocer más allá de ciertos títulos a esas madres y abuelas, ¿no? Totalmente. Y cuando hablamos también de contradicciones, como decía Lucas recién, es increíble que, bueno, uno dice, el Mundial sirvió para tapar los horrores, también sirvió para difundir los horrores. de manera indirecta, por supuesto, porque la llegada de los periodistas extranjeros para cubrir el Mundial, como es el caso de Jan van der Puten, que es un periodista holandés que ya venía con un prontuario de investigación en Latinoamérica, entonces tenía la ventaja de que hablaba español. Entonces, cuando los holandeses quieren entrevistar a las madres, le dicen a él, que vaya, hacés vos las preguntas porque vos hablas español. El Feliz hizo esa entrevista que pasó a ser histórica y es el primer registro de las madres de Plaza de Mayo. In situ, ¿no? En la plaza. In situ. Eso fue pasado por la televisión holandesa pocas semanas después, digo, estamos hablando de junio del 78. Pudimos acceder a ese archivo original y la verdad que, es como decir vos, es un video que vimos muchas veces, de hecho tiene millones de visualizaciones en YouTube, la versión corta. Pero bueno, nos pareció que era muy interesante entender el contexto en el cual fue grabado ese video porque hay archivos que uno quizás vea repetidamente, pero cuando entendés cómo surgieron, qué pasó después, digo, no solo la idea de decir tenemos a Enriqueta Martínez de Maroni que es una de las madres que está en ese video. Sí, exacto. Pero no solo eso, decir con toda la censura que había acá, cómo llegó ese video que era, no era un video, era un filmico, era un rollo de película, cómo llegó eso a Holanda el mismo mes, digo, a salvo. Que fue casi una casualidad, digo, el hecho de que haya salido del país fue medio milagroso. Estamos con los directores y guionistas de Argentina 78 que están Disney Plus con Tomás Esposato y Lucas Bucci. Lucas, a ver, en este documental también lo que se ve es todas las presiones incluso sobre los árbitros, sobre los equipos rivales, pero también aquellos que iban a querer ganarle a la Argentina y la Argentina no podía no ganar. Por lo menos estaba esa presión sobre los jugadores que no podían no ganar. Y ustedes viajaron, hicieron entrevistas de todo tipo. ¿Qué fue lo más difícil de la reconstrucción de eso que siempre es un secreto, ¿no? Diga, las presiones. ¿Qué es lo más difícil? Bueno, es difícil porque es un evento antiguo, ¿viste? Claro. Son 46, ya son 46 años y además Argentina no tiene mucho archivo, no tiene mucha conservación. Tuvieron que ir afuera para buscar mucho. Bueno, creo que hay algo del documental que es una linda oportunidad para ver una Argentina de los 70 que no se ve mucho. Exacto, sí, sí. ¿Cómo era la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pasaba en la cancha? Yo, por ejemplo, no lo había visto. Exactamente, en general lo que tenemos es archivo de acá que es archivo en blanco y negro, en mal estado, mal conservado, pero claro, en un mundial vinieron de todos lados del mundo. Claro. Y vinieron con otras máquinas, y vinieron con otras cámaras, y de repente te encontrás con una Argentina que es a colores. Claro, exactamente. Y es bastante fuerte de ver eso. Sí, sí, porque además ese fue el momento en el cual la FIFA le exigen, a la Argentina que transmita el mundial a color. Exactamente. Construcción de estadios, una serie de cosas. Una de las condiciones sin ecuador era Argentina tiene que hacer la televisión a color, pero para afuera, porque acá nadie le había a color. Y también el tema de la corrupción, que ustedes bien marcan a través de los testimonios en el documental, ¿no? La corrupción que hubo en la construcción de estadios y un montón de temas. Sí, estábamos hablando de una época donde la inflación era del 112% del 78%, digo, el mundial fue un elefante inflacionario y de hecho uno de los temas que marcamos es la otra de las internas que hay dentro de la dictadura, tiene que ver con el secretario de Hacienda, Juan Aleman, quien básicamente decía no podemos financiar esto, no se puede pagar este mundial y bueno, tanto es así que recibe un atentado de bomba que se lo atribuyen a montoneros, pero hay fuertes sospechas de que fue... Una interna de la junta, como muestra en el documental. Bueno, está disponible en Disney Plus, son cuatro episodios, te los ves en un rato porque es muy atractivo y a la vez es muy sorprendente, no solo la parte política sino la parte documental, visual, estética, es como que de vela, en el sentido de correr el velo, mucho de lo que tampoco se veía también en ese sentido.